Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hola familia Rootsland, bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Eric. Y yo, Sofía. Y este es su podcast favorito, así que sin más preámbulos, comenzamos. Muchos festivales de música se han hecho virales y sobre todo han estado dejando huella. Lo mejor es que también se han expandido, ya sea locales o mundiales, pero los festivales de música hoy en día son una tendencia. Sin importar los gustos musicales que tengas, siempre encontrarás un festival que se adapte. México es de los países que más festivales integran a su cartelera de entretenimiento. Además, no sé nuestros oyentes, pero creo que esta administración nos está dando muchos eventos culturales que deberíamos aprovechar. Por ejemplo, recientemente en Tláhuac encontraron una manera de celebrar el aniversario del foro. El foro es la fábrica de artes y oficios de Tláhuac y pertenece a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Quienes celebraron su 17 aniversario y lo hicieron con un concierto gratuito de ska y reggae. Y una de las sorpresas fue que Salón Victoria encabezó el cartel y llenó de emoción al público que asistió. Principalmente asistieron jóvenes y muchas familias. Fue un ambiente verdaderamente sano, donde también estuvieron bailando al ritmo de bandas como elemento rústico. También Vibramucha, Ultramarinos y Rudos estuvieron en este evento. El evento fue realizado por el Bosque de Tláhuac. Esto para celebrar tanto el aniversario de Faro, como también agradecer a las personas que lo visitan. Por supuesto, canciones como Sol de Medianoche, de Salón Victoria, prendieron durísimo a todos los asistentes. Pero ¿qué me dices de canciones como Nasty Uncle Hippie o Corazón Contento? Además, esto solamente fue una parte de las celebraciones, pues se extendieron todo el mes de mayo. Este tipo de eventos son muy buenos para la sociedad y se agradece mucho que las bandas participen en este tipo de causas. Porque al final son una gran oportunidad para muchas cosas, para convivir con la familia, distraerse un rato y escuchar la música que más les gusta. Cada vez más, el reggae se expande a muchos lugares. Seguramente muchos papás fueron con sus hijos que crecerán con estos grupos musicales. Banda, si les gustó el capítulo no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. En Facebook como arroba Rootsland Radio y en Instagram como arroba Rootsland Oficial. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima. Esto fue ANCOP Radio Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad ANCOP Radio